¿Qué es el amor? Es interesante que el nombre de la persona que murió era emblemático. Pelatías significa en hebreo rescatado o libertado por el Señor. La reacción es fuerte. El grito de Ezequiel parece indicar que él interpreta esta muerte como una señal divina. Ahora nadie va a ser libertado del exterminio completo. Entonces el profeta intercede. Intercede por un pueblo idólatra. Intercede por un pueblo que lo persiguió. Intercede por un pueblo corrupto y distante de Dios. Delante de la intercesión del profeta, Dios lo conforta con una bella promesa. A partir del versículo 17 leemos. Dejemos, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo los recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Y os daré la tierra de Israel. Y volveré allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y le daré un corazón de carne. Usted percibe cómo es importante la oración intercesora. Permítame ahora desafiar a cada uno de ustedes a orar. No por los sueños o proyectos propios. Sino orar por la necesidad de otra persona. Y quien sabe, si Dios toca tu corazón en este momento. ¿Qué te parece orar hoy por alguien que te hizo mal? Por alguien que usted sabe que necesita de su perdón. Gracias por ver el video.